El chavar enamorado, espera Vaca, espera Vaca, espera Vaca, también está allí Marco Pérez, el balón en profundidad, quedó para Marco, llegó para Vaca, el balón al fondo, gol, 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 gol del Junior, gol del Junior de Barranquilla, ese es, ese es Carlos Vaca, el indestructible goleador que tiene Junior de Barranquilla, aquí en ofensiva se la encontró Marco Pérez, pero el que estaba merodeando en el área, era Carlos Vaca para empujarla, llegó el empate del equipo Tiburón, Junior tiene uno en Vigado 1. Mire como es la vida, enamorado que nos habíamos cansado de decirles que había ganado todos los duelos en el uno contra uno con su habilidad, aquí decidió lanzar automáticamente el centro, no propuso el duelo y quedó vivo el remate, al palo de Pérez y el rebote para el cazador, Castel, el que nunca falla el capitán Tiburón. Qué satisfacción siente inmediatamente el entrenador que acaba de hacer el cambio, justamente tratando yo de interpretar lo que quería hacer Arturo Rey, era eso, si está enviando centros enamorados y está ganando, este, ya que no encuentre un solo rematador, una sola referencia, que la, que la, que los defensas de Vigado están muy pendientes de él, que haya dos, bueno, y estuvieron dos. Están revisando el VAR por un posible fuera de lugar, porque el palo no habilita, el palo no habilita, entonces posible fuera de lugar de Carlos Vaca y eso es lo que están mirando en el VAR, ahora hay que decirle una cosa, profe, el gol se lo come todo Marco Pérez, solo frente al arco y la estrella con el palo. Así es. Solo frente al arco, solito, sin nadie enfrente y de cabeza, la estrella contra el palo, era más difícil hacer lo que hizo, pegarle al palo, el rebote lo coge Carlos Vaca, vamos a ver qué dice el VAR. Bueno, entonces, vuelve y juega, el VAR de la señora María Daza, se vuelve a activar, Fabio. Así es, y lo está revisando, y están todos los jugadores de Vigado, por supuesto, rodeando al árbitro Gallo. Y cuando digo que vuelve a activarse es porque evitó, no evitó, evaluó una acción de posible pena máxima de Kevin Tamayo, al final Tamayo, que estaba amonestado, punteó levemente la pelota frente a Enamorado y se reversó la decisión de Gallo de una pena máxima, ¿no? Así es. Eso fue en el primer tiempo y ahora en este segundo tiempo, pues entonces están revisando a ver si se convalida o se anula esta jugada de gol de Carlos Vaca, que sería el empate del junior de Barranquilla. Que fue bueno, Ricard y Fabio, que bueno el movimiento que hicieron Vaca y Pérez. Sí. Porque Pérez estaba adelante y Vaca atrás. En el momento que se viene del centro, se cruzan y cambian de posición. Y entonces distraen la marca. Gana Pérez, que gana Marco Pérez, gana atrás porque quedó libre. Erra la primera... Gol, Richie, profe, gol, gol. Bueno, señor. Gol, gol, gol. Gol entonces para el junior de Barranquilla. Ahora sí, Carlos Vaca por eso lo celebra con la hinchada. Llegó el empate del equipo Tiburón Junior 1 en Vigado 1. Bueno, y aquí el que manda puntualmente es el aparato, la tecnología, ¿no? Sí. Es decir, hay o no hay fuera de lugar. No es que casi fue o no fue. Seguramente en el trazado, y lo veremos, se indica no existió el fuera de juego. Así es. Aquí no tuvo que ir a interpretar nada a Gallo, no tuvo que ir a mirar el bar. Del bar le dijo la señora jueza María Daza Ortiz, del Magdalena, no hay fuera de lugar, es gol. Bueno, señor. Y automáticamente se da una sustitución en el Envigado. Se retiró con el 21, Edison López, para darle paso al número 8, Juan Villa. Muy bien.